Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a saludarlos. Gracias por estar aquí conmigo cada vez que comparto un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Sin más, comenzamos. Ideas para esta Navidad. Conoce los elementos esenciales para una hermosa decoración navideña. Para inspirar tu creatividad, te comparto maravillosas ideas de decoración navideña, que podrás recrear fácilmente. Solo aprovecha tu ingenio. Las guirnaldas, con luces resplandecientes, velas, adornos radientes y coloridos, son algunos de los elementos esenciales para transformar tu hogar en una temporada mágica. Decora tu hogar con adornos que crean el ambiente, para que cada rincón de tu hogar tenga un espíritu navideño. Sigue estas ideas y transformalas con tu toque muy personal, ya sea una decoración tradicional o algo más elegante. Te aseguro que encontrarás algo que quieras recrear con estas ideas. Puedes utilizar los adornos que más te gusten y que no deseas desechar, porque te traen recuerdos bonitos. Inspírate en las tendencias navideñas y darles un toque muy personal con los accesorios que ya tienes. Recuerda que no necesitas gastar para tener una decoración hermosa. Intercala colores y accesorios y lograrás una decoración hermosa y muy personal. Antes de continuar regálame un like para este vídeo, activa la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de los próximos vídeos y déjame en los comentarios cuál es la parte que más te gusta de la navidad. Los árboles de navidad difunden la alegría, son particularmente llamativos y son el punto focal de tu decoración. Tú decides si agrupas varios considerando varias alturas, colores y la temática con la que decidas decorar. Si te inclinas por colocar uno tradicionalmente grande, dale un toque de elegancia a tu árbol colocándole una punta llamativa pero elegante, ya sea con una estrella, un moño, un ángel o el adorno que tú tradicionalmente utilizas. Música 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 Si eres realmente amante de la navidad no puedes dejar de lado tu habitación, recuerda no saturar la decoración. Una buena idea es colocar alguna guirnalda en la cabecera, en el espejo, alguna corona en la puerta o simplemente utilizar ropa de cama navideña. Trata de colocar algunos accesorios siempre considerando la paleta de colores que estás utilizando en el resto de tu hogar. Música Las guirnaldas siempre son inspiración para decorar una chimenea, una escalera, un espejo, cómoda, alguna mesa, incluso algún muro o arco. Música Para tener más ideas hermosas suscríbete ahora si eres nuevo por aquí. Haz clic en manita arriba si te está gustando el video. Música Comparte sobre tu estilo preferido o cualquier decoración nueva que tengas en mente para esta temporada navideña. Déjame en los comentarios cuáles son tus ideas y gustos navideños. Música Recuerda que como en el resto de la decoración de la casa la tendencia busca cada vez más acercarnos a la naturaleza, sus colores, formas y aromas. Música El estilo clásico no pasa de moda ya que muchos no perciben la navidad sin los colores clásicos que son el rojo y el verde. Y es porque definitivamente estos colores brindan el toque de nostalgia y festividad en estas combinaciones. Música En la actualidad a los colores tradicionales se les está dando un toque de modernidad. Manteniendo adornos sencillos, utilizando esferas, flores, cintas, mezclados con toques blancos o metálicos. Los adornos de terciopelo, las clásicas flores de nochebuena y las elegantes velas aportan un toque de lujo, refinamiento y sofisticación a tu hogar. Música Las decoraciones navideñas no se limitan al árbol y a la entrada a tu hogar. Siempre hay que considerar el comedor, la chimenea, cocina, escaleras, recámara y algún rincón especial de tu hogar. Las ventanas, las puertas de entrada, el balcón si cuentas con uno. Hoy en día se consideran todos los espacios. Con esto no quiero decir que exageres en las decoraciones. Con darle un pequeño toque navideño a tu habitación, darás la elegancia navideña necesaria. Música En cuanto a regular el tema de los adornos es casi imposible, ya que existen infinidad de variedades. Y tú eliges la que se acople a tu estilo y gusto. Solo recuerda no combinar varias temáticas. En cuanto al tema de las flores, se acostumbra no solo decorar con las nochebuenas, que son las clásicas de la temporada. Los gustos se extienden a todo tipo de flores. Orquídeas, hortencias, magnolias, entre otras. Música Algo que definitivamente se ha vuelto una tendencia son las decoraciones con luces, coronas, guirnaldas, velas o accesorios con luz. En interiores y exteriores crean un ambiente mágico y por otro lado nos permiten no afectar nuestro bolsillo, ya que son económicas y ahorradoras de luz y energía. Música En navidad no hay límites en cuanto a color. Cada año puedes elegir una paleta de colores diferente, utilizando lo que ya tienes y complementándolo con algún artículo nuevo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero te sirvan estas ideas de inspiración. Recuerda regalarme un like para este video y déjame un comentario para saber qué es lo que más te gusta de la navidad. Nos vemos en el próximo y te mando un fuerte abrazo. Música 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 Música